Hola, hola, buenas noches amigos, bienvenidos a Ventana al Tiempo. Te saluda Brigitte Paz. Bonito miércoles el de hoy, muy nublado y fresco en muchas zonas del país. Contame si sos de los que te gusta el clima, solo frío o frío con lluvia. Mientras me cuentas, le damos un vistazo a las temperaturas y cómo van descendiendo en las ciudades más importantes del país. En la bella ciudad de San Pedro Sula, su máxima hoy fue de 31 grados centígrados y su mínima 22. Cielos mayormente nublados y ya para estas horas se esperan lluvias dispersas. Para Tegucigalpa, mis capitalinos cuentan con cielos parcialmente cubiertos. Su máxima hoy fue de 26 grados centígrados y se espera una mínima de 16. Así que a dormir acompañadito. La isla paradisíaca Roatán, su máxima hoy fue de 28 grados centígrados y su mínima 26. Vientos normales, pero muy frescos. ¡Qué rico! En la esperanza, sus temperaturas bastantes frías, máximas de 22 y se espera una mínima de 11. ¡Wow! Hasta aquí siento el frío. Así culminamos el pronóstico y puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Diario Tiempo en Facebook e Instagram. ¡Feliz nochecita! ¡Un abrazo! 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 ¡Un abrazo!